¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola a todas! Mira, esta es la más guapa del mundo mundial, esta es la otra guapa, esta es la otra guapa. Todas son muy bellas. Bueno, pues hoy es viernes y el día 22 fue el companien de mi hermano, pero él lo va a hacer hoy. y yo lo hago el lunes así que voy a por un regalo y nada, ahora veréis otra cosa, que muchas gracias a todos los que me habéis felicitado por Instagram, que estaba respondiendo a uno, uy se ve fatal, pero bueno perdonadme, estaba respondiendo a uno y ya me hablabais 8 más y así todo el día, así que de verdad que muchas gracias, que me ha hecho mucha ilusión que os toméis ese minuto en felicitarme estoy cansada y nada que ahora seguiremos con el vídeo y que os quiero mucho Bana saludo para los youtubers que tal que sexy hola señora pero no ese no está muy bien no, ese no está bien, esperad un verano feliz que deseamos un verano feliz que es de la cielo que lo abra que aquello Ay, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito, uh, 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 un beso. De la re Betta, de la Remetta, de la Remetta, la Remetta, la Remetta, uh, uh. Y qué será, qué será. Fréstica, y unos pendientes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dale morro! ¡Di las cosas! Toma, vete, graba, porque yo estoy grabando. ¡Vete! ¡Muy bonito, Tala! ¡Ay, cómo lo sé, Tala! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! No? Es que ya resulta un poquito familiar la celta. ¿Por qué? Porque también. ¡Sahara! ¿Dónde se... ven? Los regalos de la Sara. ¡De la Sara! ¡Él de la Sara! ¡Él de la Sara! ¡Él de la Sara! ¡Él de los niños! ¡No, primero ella! ¡Ah, vale, yo no sé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah, si tiene cajonito! ¡A mí se lleva, no sé! ¡Que se abre! ¡A ver si lo vas a romper! ¡A ver si tú sabes! ¡No! ¡Que se abre! ¡Aquí se abre! ¡A que sea! ¡A que sea! ¡Como un empiezo! ¡Como un empiezo! ¡Qué sí, que sí te abre! ¡A la abrigo! ¡A la abrigo! ¡A la abrigo! ¡A la abrigo! ¡Hola ya sí! ¡A la abrigo! ¡Vámonos! ¡¿Ya?! ¡¿A dónde estaba el otro?! No lo sé La puerta me tiene la puerta Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que de la sala Que de la sala Que de la sala un gran de las ara hay cuatro regalos con todo bonito que bonito hay que hay más hay que hay más hay que hay más hay que hay más hay que ser hay que ser hay que bonito hay que ¡Adiós! ¡Ese pita labios! Esa cosa de beca... Esa hermana, esa hermana, esa hermana ¡Ay qué bonito, ay qué bonito! ¡Felicidades! ¡Ah, fíjate! ¡Ay, mi bebé! Gracias por ver el video.